DJ Rodolfo Llibicura Suena loco Suena loco Suena loco Suena loco DJ Rodolfo Llibicura Suena loco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mujeriego cada fiesta que vas, por eso mi mamita no te quiere aceptar, por eso mi mamita no te quiere aceptar Si tú cambiaras me quedaría contigo, pero mi mamita no me permite Disculpe mi suedrita, las cosas no son así, disculpe mi suedrita, las cosas no son así Yo vivo trabajando, la pobreza me obliga, yo vivo trabajando, la pobreza me obliga Disculpe mi suedrita, las cosas no son así, yo quiero a suedrita y me la voy a robar Mientras subimos, Luchita, no se va a lograr, por eso no he tenido Está bien mi mamita, me voy con el vecino de Alvaro Mi mamita me dice que me aleje de ti, mi mamita me dice que me aleje de ti Porque el vecinito me ofrece dinero, porque el vecinito me ofrece dinero Por ser pobrecito, te alejas de mi lado, está bien chiquita Por ser pobrecito, me deja chiquita, por ser pobrecito, me deja chiquita Está bien mi amor, lo nuestro se acabó Está bien mi amor, lo nuestro se acabó Enténdolo bien, mejor me quedo contigo, no importa lo que la gente diga Perdona mi negrito, yo te amo a ti Perdona mi negrito, yo te amo a ti El dinero no importa, no haré caso a mi mamá Perdona mi amor, no haré caso a mi mamá Dame una oportunidad para ser feliz junto a ti Yo sí te dije corazón, que algún día volverás junto a mí Venga mi amor, venga, dame un abrazo y cantemos juntitos En nuestra chocita viviremos juntos En nuestra chocita viviremos juntos Con nuestros hijitos feliz seremos Con nuestros hijitos feliz seremos Ya costito loco De regreso una vez más A seguirme haciendo bailar Con mi linda música del Ecuador y del mundo A mi linda guambrita, por el Facebook la conocí A mi linda guambrita, por el Facebook la conocí Una llamada al guasar Ay que feliz me siento Una llamada al guasar Ay que feliz me siento Para los que se enamoran Por unas redes sociales ¡Vaya va! Un video llamadito Lo que quiero yo de ti Un video llamadito Lo que quiero yo de ti Para saber cómo está Chiquitita hermosa Para saber cómo está Chiquitita hermosa Tan solo mensajito Tan solo un video llamadito Así te conocí corazón Un fotito yo miré En el Facebook un plicado Tu fotito yo miré En el Facebook un plicado De esa foto un plicida De ti yo me enamoré De esa foto un plicida De ti yo me enamoré Y esto lo baila Allá en Cañar Tampo Suscal Dando una vueltita Con las palpitas arriba ¡Se baila bonito! Para mi gente El austro-ecuatoriano ¡Baila Ecuador! En un mensaje yo dije Eres soltero casado En un mensaje yo dije Eres soltero casado Me respondiste con amor Soltero y sin compromiso Me respondiste con amor Soltero y sin compromiso Ya pasaron muchos meses Nos enamoramos, mi amor Ya pasaron muchos meses Nos enamoramos, mi amor Gracias a la red social Te conocí a ti, mi amor Gracias a la red social Te conocí a ti, mi amor El día que te mire Juramos a amar siempre El día que te mire Juramos a amar siempre Gracias a ti, chiquita Mi vida es siempre feliz Gracias a ti, chiquita Mi vida es siempre feliz Y eso lo baila Toda mi gente bonita Allá en Tinkerio Y para mi gente de calle Así lo bailamos ¡Hasta la madrugada! ¡Hasta la madrugada! DJ Rodolfo Yivicura ¡Eso, es, 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 eso! ¡Eso, es, 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 es! Pase mi odito Hasta quedar chumadito Pase de pronto, por favor Quiero olvidar este dolor Ya estoy chumado, que caray Ya voy entrando en un voz Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Porque mañana lloraré Mi soledad y mi amor Ya estoy chumado, que caray Ya voy entrando en un voz Así Si no, me hace Abra la puerta señora, déjame un talelacito Deme unito, deme unito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, déjame un talelacito Deme unito, deme unito, hasta quedar chumadito Páseme pronto por favor, quiero olvidar este dolor Y a tu chumado que cae, ya voy estando en el mor Toda la noche pasaré, suma mi longa con amor Aunque mañana lograré, mi soledad y mi amor Y a tu chumado que cae, ya voy entrando en el mor Abra la puerta señora, déjame un talelacito Deme unito, deme un talelacito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, déjame un talelacito Deme unito, deme un talelacito, hasta quedar chumadito Páseme pronto por favor, quiero olvidar este dolor Y a tu chumado que cae, ya voy estando en el mor Por un amor, estoy sufriendo Estoy llorando, por un amor Porque la amé con gran pasión Y le entregué todo mi ser Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí, para recordar Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí, para recordar Si quieres decirme algo, dímelo con chicha Por un amor, estoy sufriendo Y un éxito más De Julia Corocho y tu banda Canela Por un amor, estoy sufriendo Por un amor, estoy sufriendo Y le entregué todo mi ser Y le entregué todo mi ser Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí, para recordar Cristian Corocho y tu banda Canela No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay licor que me ayude a saciar mi dolor Estoy llorando, estoy sufriendo Estoy sufriendo Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Y esta es mi vida, así vivo yo Así muero yo No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay licor que me ayude a saciar mi dolor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de mi amor Así muero yo Así muero yo Así muero yo Así muero yo DJ Rodolfo Yibicura Llevo la vida de un triste payaso Llevo la vida de un triste payaso Y ahora Y ahora Llevo la vida de un triste payaso Yo te ofrezco mi cariño, yo te ofrezco el corazón Y nada, nada de mi casa, tan solo mi amor sin ser Si así me quieres tú, yo sé, así pobrecito a ti yo sé Si así me quieres tú, yo sé, así pobrecito a ti yo sé Yo te ofrezco mi cariño, yo te ofrezco mi cariño, yo te ofrezco mi cariño Y nada, nada de mi casa, tan solo mi amor sin ser Si así me quieres tú, yo sé, así me quieres tú, yo sé Así me quieres tú, yo sé ¡Acienta! ¡Vártelo, vóntame, amigo! ¡Lágalo! ¡Rágalo! ¡Vártelo, vóntame, guayyearique! ¡Guayerman! Pobre, güay Guay Brittany, bien Nick página Guaynos mordhh Baila, baila, baila a mi guanbita 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 Baila, baila a mi guichita Baila, baila, baila a mi guichita Asenta, senta, senta, mi todo, que se vale a tu en chucha aquí Si me safa alikani, mi kunata ni mangapa Si me safa alikani, mi kunata ni mangapa Chucha baila chini pika, y si hay kunata en chucha ni Asenta chucha ni pika, tipo de buja kuyuri Asenta chucha Cala buen pika, cala buen pika Paso a pasito tasgas, paso a pasito cha cha Paso a pasito tasgas, paso a pasito cha cha Mamá bailaré en la bombita, cogíndole en la cintura Mamá bailaré en la bombita, siempre no leen la turbita Sempla, sempla Vengo ahí, vengo ahí, vengo ahí Vengo una pasta que mi, vengo una tabaja chichón Vengo una pasta que mi, vengo una tabaja chichón Asenta chucha barbicuna, vengo una talla chichibay Asenta chucha barbicuna, alikuna te rikuchibay Alikuna tabaja chichón 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 Come panito Hace, hace Uno, dos, tres Cha 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 Paso-pasito Taz-Daz Paso-pasito Cha Cha Paso-pasito Taz-Taz Paso-pasito Cha Cha asciende-asciendadito mais que se sienta pendulum chackee Asciende-asciendadito On qui se va de a toa quoi chuca En chica.... Chiffonita Sky Lescur Lescur Yeah Yeah Hey El tune astride SKY SKY El pudding okay El suff thriving DJ Rodolfo Yibicura